¡Suscríbete al canal! Un gran piloto a todas las nubes poder saludar Pero lo que más quisiera hacer es poner la imaginación a volar Y ser por siempre Doki, oki oki doki Ser siempre como soy Y ser por siempre Doki, oki oki doki Ser siempre como soy Y ser por siempre Doki, oki oki doki Ser siempre como soy Doki